Yo creo que es un tema obligado, ¿no?, en este contexto también de una revisión crítica del sistema judicial y donde gran parte también tiene que ver con la perspectiva de género. Digo, si el pueblo judicial hubiera sido más igualitario, seguramente no estaríamos en situación tan crítica como la que estamos hoy, ¿no? Primero, siempre uno empieza a hablar de Comodoro Pito, son todos hombres, por lo menos las mujeres nos vamos al fútbol, ¿no?, y tampoco al pádel. Bueno, me parece que hay una forma de construcción distinta, profunda, del derecho, de las igualdades, de las desigualdades. En definitiva, repensar qué justicia queremos. Y en clave territorial, porque las desigualdades son muy fuertes, y en especial, no por casualidad, los casos más acuciantes son los de violencia de género. Bueno, hay una causalidad ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que no estamos viendo como sociedad? Que las violencias cada vez son más profundas y más diversas. La violencia política, la semana pasada estuvieron del MESECVI y también con el tema de violencia política, la violencia mediática, digamos, bueno, un montón de cuestiones que me parece que hay que ponerlas en agenda y que el Poder Judicial no se anima tanto, ¿no? Me parece que es una cuenta pendiente. La administración de Alberto Fernández comenzó con la intención de hacer una reforma en el sistema judicial. También se trabajó en una reforma con una perspectiva de género, una reforma judicial feminista. Poco se ha avanzado en este sentido. Sí, la verdad que él creó un consejo consultivo donde integramos 11 personas, 6 varones y 5 mujeres, donde planteamos las principales reformas en la corte, en el consejo de la magistratura, juicio por jurado, los ministerios públicos, y sin embargo, nada de eso se pudo hacer. ¿Falta de voluntad política? Puede ser. Lo que a mí me preocupa es un presidente que conoce el paño, digamos, porque es abogado. Entonces, yo creo que ahí también hubo negligencia o dolo, no sé ya qué decirlo, porque la verdad que me parece que es una pena, porque tuvo una gran oportunidad, él viniendo justamente de la justicia, él mismo dice que viene de un padre que conoce la justicia y todo, de no poder realmente ir al hueso, ¿no? Y más cuando tiene un ministerio de género también, o sea, él tiene un compromiso con las cuestiones de género. Podría haber linkeado perfectamente justicia y género, porque su perfil también daba para eso, y sin embargo, no lo pudo lograr. Ahora, bueno, digamos, son luchas a largo plazo, me parece que no hay que claudicar nunca, hay que seguir generando estos espacios, debatiendo, repensando, incluso si hoy te sentás y decís, bueno, ¿por dónde empiezo, no? Digo, bueno, ir a corto, mediano y largo plazo, e incluso también pensar una reforma constitucional a largo plazo, ¿por qué? Nuestra constitución de 1994 no tiene la palabra género, no tiene la palabra violencia, no tiene la palabra digital, digamos, y hoy nuestra vida pasa por todo el mundo digital. Bueno, me parece que las universidades son centros de debate muy fuertes, o deberían tener un compromiso fuerte con estos debates, entonces, bienvenido sea que hoy acá la primera acertación sea sobre sistema de justicia y género. Y no hay ninguna mujer tampoco sentada en el máximo tribunal. No, tampoco. Y otra cosa también que me parece, Alberto fue uno de los que firmó como jefe de gabinete el famoso decreto 2-2-2 de Néstor, ¿no? De Néstor Kirchner. Y donde se autoimponían a 30 días de la vacante tener que poner un nombre. Al menos hubiera sido bueno conocer qué perfil de mujer él hubiera querido para ese lugar. Creo que la sociedad se merece también debatir qué perfil queremos, digamos, ¿no? Está claro que tiene que ser una mujer, pero bueno, ¿qué tipo de mujer? ¿Alguien que venga del sistema? ¿Alguien que venga de afuera? ¿Con qué formación? Hubiera sido un debate muy interesante. Ni eso pudimos dar. Me parece que también ahí hay un... en el debe y en el haber, bueno, creo que está también en el debe, ¿no? Bueno, vamos a ver.